Bienvenidos a nuestro juego de Mathe Monster Munch. Comenzaremos con el nivel 1. Primero, dejen que sus hijos exploren los materiales en el juego. Escojan un tapete amarillo. Pongan los cubos sobre el tapete y cuenten cuántos hay en cada lado. Ayuden a que el monstruo se coma helado con más cubos. Platiquen sobre cómo saben cuál lado tiene más. A lo mejor juntaron los cubos y sintieron cuál era más pesado. Griten más cuando el monstruo se coma helado que tiene más. Traten de jugar con tapetes amarillos diferentes. Nivel 2 Recuerden, comiencen por explorar los materiales del juego con sus hijos. Mezclen y pongan las tarjetas azules en dos pilas boca abajo. Volteen una tarjeta de cada pila. Cuenten los cubos mientras los colocan en cada tarjeta. Comparen las tarjetas y los cubos. Platiquen sobre cuál tarjeta tiene más, menos o igual. Denle de comer a los monstruos de más, los monstruos de menos y los monstruos de igual. Nivel 3 Como siempre, comienzan por explorar los materiales del juego con sus hijos. Mezclen y pongan las tarjetas moradas en dos pilas boca abajo. Volteen una tarjeta de cada pila. Cuenten las figuras en las tarjetas. Comparen las tarjetas y platiquen sobre cuál tarjeta tiene más, menos o si son iguales. Denle de comer a los monstruos de más, menos o igual. Muchas gracias por jugar. Las tarjetas del fuego irens Salien de las tarjetas Salien de los abiertos